En este momento tan duro para la región de Murcia, creemos que lo más importante es actuar con seriedad, con responsabilidad y también con mucha generosidad. Por eso, en estos presupuestos que fueron pactados previamente por Partido Popular y Ciudadanos junto con Vox, dos meses antes del coronavirus, el Partido Socialista ha hecho tres ofrecimientos en cuatro meses para llegar a esos acuerdos. El primero, antes de iniciarse ese proceso de presupuestos, el pasado 15 de enero, cuando estos presupuestos eran los conocidos como el veto parental, una propuesta de la cual no recibimos ningún tipo de respuesta por parte del presidente López Miras. La segunda, diez días después del inicio de la pandemia y del estado de alarma, donde hicimos un ofrecimiento franco y sincero para trabajar y sacar adelante unos nuevos presupuestos sociales de justicia social. A esa propuesta no recibimos tampoco respuesta del señor López Miras. Y la semana pasada, en la primera conversación que tuvo el presidente regional conmigo como líder de la oposición, 35 días después, le propusimos diez acuerdos urgentes para la región y colaborar en el medio y largo plazo. En ese sentido, tenemos que indicar que hemos planteado y propuesto y trabajado generosamente estos días para ir a propuestas concretas, mensajes concretos, como el mismo presidente regional pide al Gobierno de España. En ese sentido, lamentamos, en ese ofrecimiento que quisimos plantear para sacar adelante y apoyar estos presupuestos, que no haya planteado o no haya aceptado el Gobierno de la región de Murcia una medida concreta, una propuesta concreta para apoyar a los autónomos de la región de Murcia. Todos los autónomos tienen una ayuda concreta del Gobierno de España, unos fondos de liquidez concretos, y los autónomos de Elda o de Orihuela tienen una ayuda adicional de 1.500 euros, que es la misma que pedimos y solicitamos al Gobierno regional que tengan los autónomos de la región de Murcia. Y esa medida no se ha querido concretar en el documento y en el compromiso que hemos solicitado. Como tampoco se ha querido concretar, una cuestión fundamental para nosotros, y es la enorme brecha, la cantidad de personas, de familias que se van a quedar atrás, y por eso habíamos planteado el duplicar el número de beneficiarios de la renta básica fundamental, una ayuda específica para aquellas familias que no tienen otros recursos, duplicarla así como duplicar los recursos para los colectivos en riesgo de exclusión. Si se va a duplicar como poco el número de afectados, hay que coger y ayudar con medidas concretas a esos afectados. Si es cierto que se ha querido confundir con una propuesta que no es real de aumento de impuestos, creemos que es una oportunidad perdida por el Gobierno regional y su presidente López Miras para haber sumado a la oposición en estos presupuestos a una oposición como la nuestra seria, responsable y generosa, pero aquí estaremos, el Partido Socialista ganador de las elecciones para ayudar y para sumar en esta región para ganar la pandemia y para ganar y combatir el desafío social y el desafío económico que tenemos que afrontar todos unidos. Bueno, la verdad es que he tenido oportunidad de conversar el pasado jueves dos horas con el presidente regional y no me planteo nada en este sentido. Tenemos una oportunidad magnífica para colaborar y coordinarnos en sacar adelante esa ley de protección del mar menor en sede parlamentaria, ese ofrecimiento que le hicimos la pasada Navidad para haber sacado conjuntamente la ley de protección del mar menor y estamos encantados de colaborar con el Gobierno regional para sacar cuanto antes esa ley de protección del mar menor que defina claramente todas las competencias tan importantes de la comunidad autónoma en las que, por supuesto, estaremos sumando. Ese es el primer paso en el que podemos sumar todo, que se lo planteamos y también se lo ofrecimos el pasado en diciembre, que se lo presenté por carta que no recibí respuesta el pasado mes de enero para trabajar sobre el mar menor, sobre el pacto por la justicia, sobre el pacto regional por el agua, para sumar por el pacto por la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la red de lucha contra la pobreza. Todos esos ofrecimientos se los hice por escrito, intentando ofrecerme al presidente regional el pasado mes de diciembre, el pasado mes de enero, pero aquí está el PSOE, el PSOE aún más en esta situación para el mar menor y para la situación de la región de Murcia como partido ganador de las elecciones, como grupo parlamentario mayoritario en la Asamblea Regional, como partido con más concejales y alcaldes en la región de Murcia por sentido de la responsabilidad, por sentido de región y pensando en la ciudadanía en la región, estará cada vez que el gobierno regional quiera que prestemos los servicios que merece la región de Murcia.